Llevo un rato queriéndote hablar Y me pone mal verte bailar tan sola ahí Y yo bailando tan solo aquí Voy a acercarme sin permiso a ti Eres pecado dejarte bailar tan sola ahí Y yo bailando tan solo aquí Paso a paso yo te quiero baby And I wanna control ya You can't wanna yo soy ya Piensa en lo menos y pégate más Piensa que solo tú y yo nada más Ay, 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 ay Si este besito te empieza a gustar Un mordiquito se puede escapar Ay, 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 ay Y eso que yo no quería salir Y en mi vida yo he bailado así Tan rico así, pegadito tan rico así Paso a paso a paso yo te quiero baby Paso a paso yo te quiero baby And I wanna control ya You can't wanna yo soy ya Ah, piensa en lo menos y pégate más Piensa que solo tú y yo nada más Ay, 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 ay Lo único que quiero es bailar Mueve, mueve, mueve la cadera No te metas, cosa en la cabeza Por lo único que quiero es bailar Lo único que hacemos es bailar Piensa en lo menos y pégate más Piensa que solo tú y yo nada más Ay, 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 ay Si este besito te empieza a gustar Un mordiquito se puede escapar Ay, 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 ay Gracias por ver el video.